bueno mis queridos amigos pues aquí estamos de nuevo este es el cuadro ya terminado pero ahora os voy a explicar cómo se termina vale o cómo se fabrica cómo se pinta bienvenido a vuestro canal favorito de pintura luis rizo pintor artístico yo soy luis rizo aro y a ver si soy capaz de explicarme con lo de hacer un día lluvioso el amigo josé luis nos preguntó que cómo se pintaba pero y alguno más que hay alguna compañera más que hay por ahí que no recuerdo ningún nombre les preguntó de cómo se pintaba un día lluvioso pues bienvenido a vuestro canal este es el vídeo número 93 y espero que os guste intro y seguimos bueno pues mis queridos amigos aquí estamos de nuevo fijaros que que comienzo con un dibujo lo más perfecto posible del lugar que bueno que estamos utilizando como modelo para pintar el cuadro hago un encajo primero con en este caso he dividido en dos la tabla de 41 por 33 y lo estoy utilizando como vértice de de esta torre que estamos viendo en primer lugar esta es la torre del agua del real alcázar de sevilla le llaman la la torre del agua porque era la receptora en su base de del acueducto que venía bueno el acueducto llamado caños de carmona que en realidad venía de alcalá de guadaira que es una población que está a unos 17 kilómetros de sevilla y que durante los tres primeros kilómetros iba a través de una cañería pero que después pues iban pues por un acueducto romano que después fue reconstruido por los almohades y prácticamente llegó casi hasta el siglo 20 de nuestra era porque se está utilizando por una compañía de aguas que había en sevilla hasta que más esa se hizo cargo de de todas las conducciones de agua y los depósitos en fin tenemos un abastecimiento de agua magnífico en la ciudad bueno pues todavía se conservan algunos trozos del acueducto y son visibles son visibles en la ciudad y el último tramo del acueducto pues era a través de tuberías que iban pues iban acoplada o dentro de lo que era la muralla de la ciudad la muralla que recorría toda la ciudad así como ávila o en fin ciudades amuralladas pues sevilla también la tenía iba el agua y había además fuentes se distribuían no solamente a la alcaza sino que había fuentes en la ciudad para que los habitantes pues recobriera recogieran el agua de esta de esta fuente bueno como veis primero el dibujo ha sido bastante bastante liviano muy apretando poco el lápiz utilizando un lápiz bastante finito y a continuación cuando todo lo tengo encajado pues algunos trazos mucho más grueso y os voy a contar por qué en este caso se utiliza mucho regla cartabón sin utilizo elementos del dibujo lineal dibujo técnico porque lógicamente al haber arquitectura y hacer una arquitectura bastante bastante lineal como podéis apreciar pues me veo obligado a recoger la regla porque a mí me encanta este tipo de que sea lo más aproximado posible a la realidad y lo hago muy grueso y muy fuerte porque a continuación voy a coger y voy a utilizar óxido ferroso también se puede utilizar rojo inglés y voy a fondear lo que es el soporte aquí tenéis una foto que estoy reflejando del original en en el televisor el que lo estoy utilizando como pantalla para observar bien con laca fijo el grafito fijo el dibujo para que no se me vaya y una vez que está seco la laca que seca bastante rápido en cinco minutos está bastante bastante óptima para hacer esto pues estoy fondeando con el óxido ferroso en este caso ya os digo que se puede usar rojo inglés o cualquier otro color que nos venga bien pues utilizo el óxido ferroso bastante aguado incluso en ocasiones en ocasiones retiro algún sobrante como estamos viendo en esta ocasión con un trapo para que no se acumule gotas chorreones aunque algunas veces hay autores que prefieren dejar pues chorreado él el fondo o la pintura que se está haciendo para dar cierto aire de modernidad a la composición bueno pues esto lo estoy haciendo con acrílico estoy pintando el cuadro con acrílico porque estoy haciendo un cuadro a la prima y lo que quiero es que se vea bien como utilizo los recursos pictóricos que tenemos los colores para bueno pues pintar el cuadro en cuestión y siguiendo con el cuadro anterior o mejor dicho con el vídeo anterior que estuvimos viendo cómo era la paleta de thor pues aquí estoy haciendo un ejemplo práctico de cómo se funciona con la paleta de thor y cómo en este caso lo único que he añadido un poco de azul o sea que tengo los cuatro colores básicos el blanco el ocre amarillo un vermellón rojo y el negro y en este caso he utilizado un poco de azul para darle cierta gracia también al cielo y con ese azul y el rojo el vermellón pues hemos hecho un poquito de un malva también para aplicarse al cielo y a una bugambilla que es una planta que va a ver más tarde a la izquierda del del cuadro y que tiene una importancia y bastante grande en la composición porque yo no sé si hay bugambilla más grandes en el mundo pero esto es una de las una de las plantas de bugambilla más grandes que existen y que le dan una gracia tremenda al jardín al jardín en cuenta que además el jardín del alcázar es como un jardín botánico bueno en principio estoy pintando la torre del agua con bastante color encontrará en contra del del resto del del paisaje que es bastante gris no estoy dando unos tonos planos en el gris primer primer primitivo como el primer gris que he puesto y sin embargo ahora estoy utilizando colores bastante fuertes en utilizando pues el ocre amarillo utilizando el ocre amarillo con un poquito de rojo y de negro y hacemos unos tonos también en este caso más sombras tostadas con objeto de marcar algunos algunos matices en las paredes que estamos pintando más tarde veréis que aunque sea pintura al agua vamos a hacer una vela durita y vamos a velar el color este tan chillón tan fuerte tan potente que tiene la torre con un poco de negro y un poco de ocre hacemos los verdes que estamos aplicando a las distintas masas forestales que tiene a las distintas plantas que tiene el paisaje hay un una forma de pintar que es la que yo sigo que utilizando normalmente las partes más oscuras y poco a poco ir aclarando hay autores hay maestros que utilizan la forma contraria utilizan una especie de grisalla que hacen en claro y después a base de veladura tonales van aplicando en el color pero siempre partiendo de esa luz que le da por un tono más o menos blanco o marfil no en mi caso en mi caso suelo pintar de la oscuridad hacia la luz ahora estamos aplicando un poco los colores que va a llevar habéis visto la bugambilla y estoy pintando en este caso la puerta de marchena la puerta de marchena que paradójicamente es la antigua portada del palacio de los duques de arco que era propiedad de los del duque de osuna y fue levantada durante el reinado de isabel primera de castilla pero curiosamente ante la destrucción del palacio que tenían los duques de osuna y por mediación del rey alfonso 13 es el marqués de la beguin clan quien compra la citada portada para colocarla nuevamente en un sitio preeminente que es en los jardines de los reales alcázaras de sevilla bueno es una puerta que en principio fue gótica pero después se adornó con detalles renacentistas y aquí seguimos poniéndole a la a la composición pues sus datos sus pinceladas para aparecer que poco a poco uy que se me cae poco a poco se parezca más a un a un cuadro con lluvia fijaros que el el suelo que debería de ser de albero el albero es una tierra muy muy anaranjada es una tierra que se parece mucho al al color amarillo indio pues en este caso está siendo gris es prácticamente un espejo un reflejo de del cielo es un espejo distorsionado es un espejo que no refleja con exactamente el cómo reflejaría un espejo sino que como ahí está el agua y la orografía del terreno es distinta pues no podemos hacer como por ejemplo en un lago que en un lago que están las almas las aguas calmas pues podemos de alguna manera ver el paisaje del fondo reflejado en el en el en el lago no árboles nubes nubes montañas y funcionan un espejo porque están quieta y además una superficie plana no es el caso entonces al no ser superficies planas pues la realidad que nos está ofreciendo es distorsionada fijaros como bueno utilizo los dedos como difuminos y estoy haciendo lo más neutro posible el cielo no voy a poner que parezcan nubes pero si poco a poco voy aclarando el tono y voy buscando un punto más brillante con más luz que otro porque a pesar de que un paisaje lluvioso el cielo sea gris y tenga nubes pero bueno ahora le estoy poniendo el reflejo de esas tuyas de esos mirtos mejor dicho que componen uno de los arriates de la alcázar hay una sequía que sirve también para riego últimamente hay mucho pato que se mueve por ahí y algún que otro pececillo y veis como estoy poniendo más o menos el reflejo del cielo lo estoy poniendo en el suelo y unos brillos también bastante claros con blancos casi puros pues que reflejan la luz que tiene el cielo y ahora lo que estoy haciendo es utilizando los tonos del suelo y del cielo pues le estoy dando una pátina o una patina a la torre del agua para que se quede más acorde con el entorno lluvioso yo no soy amigo de pintar las gotitas no soy amigo de pintar las gotitas soy amigo de pintar el paisaje y los reflejos de de las construcciones y en este caso de de las plantas de una forma distorsionada mucha luz en algunos puntos y reflejar cosas en el suelo poco a poco nos va dando pues un ambiente un ambiente gris grisáceo ahora después os pondré otra versión que tengo del del mismo punto hecho a luz de día y en un día soleado y bastante luminoso y veréis la diferencia eso os lo voy a poner al final fijaros sigo ahora le he añadido un poquito de azul también sigo difuminando con la mano la mano es digamos que que un pincel más el pintor debe debe estar atento a a usar la mano y y a llenarse los deditos de pintura es fundamental también una forma de utilizar de aplicar el barniz sobre todo el barniz holandés con la palma de la mano la mano debe ser un elemento más de trabajo y fijaros como poco a poco voy poniendo brillos que se supone que son los reflejos del agua directamente sobre algunos elementos arquitectónicos o sobre las plantas y le da esa luz blanquecina grisácea que está en el ambiente poco a poco seguimos y cada vez vamos acercándonos más bueno pues a la realidad del paisaje se puede pintar por supuesto algunos elementos sin sin ser tan fidedignos con el con el lápiz pero incluso utilizar directamente el pincel esto lo estoy pintando a la prima ahora le damos la misma veladura a lo que es la puerta de Marchena y sigo dándole veladura al resto del cuadro para que sea lo más agrisado posible y por último vamos a ofrecerle vamos a darle un poco a las plantas que tenemos en la en la composición le vamos a dar un poco de protagonismo para que quede enmarcado de alguna forma potente lo que es el el paisaje y ahí vamos dando ya algunos tonos más oscuros y poco a poco bueno y vamos a poner también un un árbol así a a la izquierda que que está en el es un elemento de los que están en el jardín y que también le va a dar un poquito de enmarque un poquito de vamos a darle un poquito de profundidad al cuadro utilizando unos primeros planos un poco más oscuros ahí estamos dándole consistencia a la bugambilla y cuando pintemos a la derecha del cuadro el ombu el ombu es un árbol que trajo un hijo de Cristóbal Colón Hernando Colón que fue fue vecino de la ciudad de Sevilla y que se lo regaló al monasterio de la cartuja cuando murió el padre pues por respeto a él y por la cantidad de de años que él estuvo también vinculado a a la cartuja de Sevilla pues regaló y es un árbol con 500 años que lo tenemos en en la cartuja y en la alcaza de Sevilla pues también tiene tenemos algún ombu en el en el jardín que da se llama el jardín de en el paseo de la Beguín Clan rememorando a uno de los de los cuidadores de los directores de de Real Alcázar bueno y seguimos yo digo que vamos a plantear un poco ahí está el ombu más oscuro para hacer una perspectiva cónica no solamente de una forma eh lineal sino también su aspecto visual yo os pongo las otras versiones del cuadro y aquí tenemos las dos versiones con luz con mucha luz y siempre buscando los detalles eh coloristas y después vamos a tener la otra versión que es este cuadro ya terminado y usando una serie de colores agrisados una serie de colores pues con un poco azulado con objeto de dar la sensación de día borrascoso de día lluvioso bueno y resumiendo mis queridos amigos el secreto está en hacer un efecto espejo de tener un cielo neutro agrisado aunque ahí hay un poquito de malva hay un poquito de azul un poquito de tierra sombra natural hay un poquito de un poquito de muchas cosas una luz potente porque si miramos al cielo en el horizonte en un día vivioso siempre aunque el cielo esté gris siempre nos vamos a encontrar un punto de luz y eso lo vamos a reflejar en el suelo y en vez de poner tierra esto es albero que es una tierra amarilla muy muy reconocida en esta tierra pues el albero que por cierto es de del resto de mares cuando la sevilla primigenia estaba cubierta por mar pues los sedimentos de las conchas de los crustáceos y de las almejas y de los animales marinos pues ha dado una tierra con un color amarillo araranjado precioso quizás sea por eso por lo que me gusta a mí tanto el amarillo índico y el albero porque se parece mucho a esa roca pues desaparece y nos encontramos con el agua que ha chorreado en el suelo y que hace espejo de lo que nos encontramos arriba en el cielo y además por esa función de espejo no refleja sombra sino que refleja como un espejo refleja los objetos o las plantas las construcciones que tenemos alrededor que tenemos en el entorno y ese efecto espejo hace que de la sensación de que el suelo está húmedo que está mojado bueno hay autores que pintan incluso las gotas cayendo y hay otros que buscando un poco el hiperrealismo pintan como las gotas que han dado en un cristal como si estuviera moviendo a través de un cristal el paisaje lluvioso bueno son idiomas son formas de entender la pintura que pueden ser válidos pero que yo no uso yo creo que utilizando un cielo que es de color de color gris potente con una buena luz y efectuando el efecto espejo en el suelo como si la lluvia hubiera dado la sensación de ser un espejo o un agua totalmente calma cuando vemos un mar un lago que tiene un agua calma que hace despejo sobre el paisaje que tenemos enfrente pues una cosa parecida pasa en una pintura en los días de mi esta es mi forma de tener esto bueno amigos un abrazo nos vemos en el próximo y a ver si soy capaz de explicaros algo que cogen a bien transmiten sugerencias like y por favor suscribiros un abrazo a todos buenos días desde Sevilla hasta luego que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.